Los edificios inteligentes se convirtieron en una pieza fundamental para pensar en un futuro sostenible. Conscientes de este desafío, creamos ISAE. Una completa solución para el control y monitoreo de energía y sistemas críticos de un edificio. Gracias a nuestro know-how tecnológico y más de 50 años de experiencia en el mercado, desarrollamos un sistema integrado, flexible, versátil y capaz de integrar cualquier protocolo del mercado. A través de ISAE podrás visualizar todas las variables de tu edificio en una única plataforma y en tiempo real. Pudiendo acceder a ella de forma remota y desde cualquier dispositivo. Esto mejora la velocidad de respuesta ante un problema y permite tomar decisiones que ayuden a ahorrar energía y a prolongar la vida útil de tus equipos. Además, colabora con la obtención de importantes puntos para la certificación de edificios sustentables. Comprometidos con la innovación tecnológica de nuestros clientes, ponemos a su disposición una amplia gama de marcas y productos de primer nivel. Cuando elegís ISAE, elegís un edificio más seguro, más eficiente y más inteligente. Elegís Mirar al futuro. ISAE, integrando sistemas, ahorrando energía.